Música 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 A ver Rats, sorprendeme con un truquito Música 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 Te falta un Chacal y a la final Te va a tocar con Maybe Yo creo que si la hace Rats Música Música si, es un corte de maleadaso tienes que dedicarle ese triunfo a tus papas que han venido a apoyarte 28 de julio, no? 28 de julio si ganas este chacal, vas a estar en la final y si pierdes, vas al tercer y cuarto puesto pero con todo con todas las zonas esa es espérate, me traen a mi causa a Emine RATS, ahora sí, llegó el momento de la verdad acá ya no había este no lo puedes meter choclo tengo que meterle bien ya está ya lo jugabas mudito alguna vez? si, si, que tal? te metió el churro osea, pero bueno mínimo, aunque sea un par de letras, pero no puede ser cachado no puede ser cachado voy a hacer lo posible sacarle letras tú tienes tu mancha igual, que te apoya así que RATS, sin nervios con dos, no más hemos ido mudito si no después con que cara vas a bajar a la costa verde de la federación RATS ya pues nada, con todo te veo dorado y dorado, así que nada hoy tienes que traerles todas ok RATS a ver gente, siéntete por favor vamos a empezar va RATS, con todo oye, que tengo que decir mano ya, va con todo, 3, 2, 1, va ya que tal gente, estamos en el bottom 8 estamos en... con David Anderson y con Luis Portugal a ver que no se la re-reactiva hoy la regla es falsa la regla es falsa ok, te voto no he hecho las reglas no pressure, no no comply no agarraditas no piezaso responder con POP si se proponen con POP los alemanos son como bien para la última letra si el oponente te propone un truco puedes decidir que lo repita con una variación a la que te elijas solo una vez no se arde clamones respetar la decisión del referee y hoy es... una sartereida y ahora si que hay que tener mejor su regla nooo 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 empieza en Portugal nooo 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 que oto ¡Gracias! 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 No, 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 no sea Marpe No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ok, de menú, Rats. Ay, no me hagas rojo. Rats, a la final. Ocho horas más tarde. ¡Mis! ¡Mis! Bien, Rats. ¡Hala, visto! ¡Visto! Bien, bien, Rats. A la final. Con todo churro. Con todo churro. ¿Me puede decir qué chucha pasó? ¿Me puede decir qué chucha pasó? No, mano, la gente... ¡Tengo que poner la canción de Chavo, mano! ¡No, jefe, señor! Tenías un truco, un truco para ganar, güey. ¿Qué chucha pasó, Rats? Me puse nervioso ya. ¿Qué fue, mano? ¿O qué fue? No quiso cachetear, pecado. ¿O qué fue? Oye, güey. Oye, la gente que quiere cachetear, güey. O has estado... ¡Haz un truco, de puta! Y en la final, güey. La gente no creía en mí, ¿eh? Te ha jugado bien, güey. ¿Pero qué pasó, güey? ¿Qué querías dar al final, güey? Faking Warby Spengar. ¿Pero por qué, güey? Porque yo la otra vez le jugué el Chacal al muñito. Y le saqué una letra con ese. ¿Qué? Hubiera sido mejor que no se tome más tranquilo y ahí ya... Sí, pela, cae. Sí, pela, cae. Ya quería ganar, güey. Güey, eres el primero que la hace como vino a muñito, ¿eh? La alucina. ¡Ah! ¡Puta, sí, güey! ¡Ya! ¡Pum! ¡SOLY DUCHE! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vos le has decepcionado a tu gente, güey? He dado lo mejor de mí siquiera. Eso es lo importante. Pero creo que es el peinado, ratos. ¿Contra qué? ¿Por qué estás inspirado a hacer ese peinadito, ratos? No, mi viejita quería que me despinte. ¡Ah, chucha! ¡Está bien, está bien, está bien! Puta, te toco contra Magu, te de ser y cuarto puesto. Ya, pesadita y te desquitas de rato. Igual hay premio los dos, ¿no? Tercer y cuarto. Puta, un churro, creo. ¡Ajá!